Propuesta de decreto para garantizar la interrupción legal del embarazo en Quintana Roo como política de salud pública y reproductiva para las mujeres. Datos de 2015 de la Organización Mundial de la Salud exhiben que anualmente se realizan 22 millones de abortos inseguros, los cuales derivan en 47 mil muertes y 5 millones de complicaciones. En los últimos años, el Estado mexicano ha incorporado a su marco normativo nacional diversas disposiciones encaminadas a garantizar a las mujeres el derecho a una vida sin discriminación ni violencia. En México, cada día una persona es denunciada por aborto y la criminalización del aborto es tan permeada que impacta inclusive a quienes sufren un aborto espontáneo, tienen un parto fortuito, cursan embarazos no deseados y dependiendo de los estados, pueden enfrentar penas de hasta 6 años de prisión. Según datos expuestos a nivel nacional, de enero de 2007 a diciembre de 2016, se han registrado en nuestro país 4.246 procesos penales por el delito de aborto. Además, 83 personas se encuentran en prisión preventiva en tercer lugar, Quintana Roo, con un registro de 8 personas. 4 mujeres y 4 hombres se encuentran en prisión por este delito. Las mujeres en Quintana Roo acuden a la Ciudad de México y es una realidad. Ahí, el aborto está regulado desde 2007. En el año de 2017, Quintana Roo lideró a la península de Yucatán con interrupciones legales de embarazos, con 90 mujeres que acudieron hasta dicho lugar para hacer uso del derecho. El Estado tiene la obligación de garantizar la salud pública. El aborto forma parte de los derechos sexuales y reproductivos a los que las mujeres deben acceder. El derecho a decidir implica la autonomía para tener la información y tomar una decisión sobre el cuerpo y el proyecto de vida. Sin embargo, al estar penalizado y no tener ninguna garantía de acceder, las mujeres se ven implicadas a tener que tomar decisiones desinformadas, en muchas ocasiones solas, lo que causa que haya prácticas de abortos clandestinos, algunos seguros, pero muchos más inseguros, los peligrosos, los que se cobran la vida de las mujeres. Por tal, en esta noche yo propongo un decreto en el cual se considera necesario derogar, reformar y alterar algunas de las cuestiones de nuestras normativas. Primero, se reforma el artículo 92 para otorgar la definición precisa en el término de lo que será el tipo penal del aborto, detallando la temporalidad aceptada internacionalmente para la interrupción legal del embarazo hasta la décimo segunda semana y esclarecer que es parte de un proceso progresivo dentro del cuerpo de la mujer, dando oportunidad a la misma a decidir sin presiones y de manera determinada si va a llevar o no a término. Segunda, se deroga el artículo 96 y se reforma el 93 del Código Penal para Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a fin de guardar coherencia en la despenalización del aborto con las parámetros internacionales y bajo las reglas y reglamentos de los que México es parte. Se reforma el artículo 97 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para que guarde concordancia con los términos en tipo penal, además, otorgue las garantías proteccionistas a la mujer en lugar de criminalizarla, en seguimiento a lo establecido en los parámetros internacionales para el desenvolvimiento de los derechos de las mujeres. Cuarta, adiciona una sección, la sección segunda, denominada de la interrupción legal del embarazo, en el capítulo cuarto bis del título tercero de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, con la finalidad de garantizar el acceso a una ILE en calidad, eficiencia y rapidez conforme a lo exigido en el ámbito internacional. La interrupción del embarazo es un derecho, sin embargo, se convierte en un privilegio, no solo es por el área en el que habiten las mujeres, también por las posibilidades económicas que posean. Mientras las mujeres se ven obstaculizadas, las que tienen recursos acuden, las que no, por falta de dinero, las más pobres, las que viven en comunidades alejadas, las que no tienen educación sexual, son las que más peligro de ser víctima corren. En Quintana Roo, ya se ha presentado la propuesta de ley para la despenalización del aborto con compañeras del colectivo Marea Verde Quintana Roo. Fue desde septiembre del año dos mil dieciocho, ante la decimoquinta legislatura. Lo único que pasó, es que pasó a comisiones. Pero necesitamos que se le dé prioridad, necesitamos que se legisle a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El aborto, el clandestino, el que no está regulado, es un problema de derechos humanos. El derecho a decidir de las mujeres sobre sus cuerpos, sobre su salud, sobre su vida, acceder al derecho, requiere la preparación de instituciones públicas. Para ello necesitamos armonizar legislativamente, y es de vital importancia hacerlo pronto. Además, brindar conocimiento a las autoridades en el área de la salud, fiscalías, comisiones de víctimas, garantizar el acceso a la mujer a su derecho. Y es que es una realidad que ni siquiera la norma 046 es aplicada de manera correcta cuando una víctima llega a pedir los servicios de salud pertinentes. La criminalización, la persecución, el encarcelamiento de mujeres que se ejerce por el derecho a decidir, evidencian la falta de derechos que viven, la falta de garantías para el ejercicio de sus facultades. Necesitamos legislar, necesitamos tener valor, necesitamos hacer historia, y para eso no se pide permiso. Hasta que sea ley. ¡Gracias!